Que creía que iba a regresar y que me iba a encontrar con el de recibirme. Que creía que iba a regresar y que me iba a encontrar con el de recibirme. Que creía que iba a regresar y que me iba a encontrar con el de recibirme. Que creía que iba a regresar y que me iba a encontrar con el de recibirme. Que creía que iba a regresar y que me iba a encontrar con el de recibirme. Que creía que iba a regresar y que me iba a encontrar con el de recibirme. Que creía que iba a regresar y que me iba a encontrar con el de recibirme. ¡Gracias!